Comunicación, creatividad, expresión y libertad han construido la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Lasalle. En 1964 se funda la Escuela Mexicana de Arquitectura. Es cuando surgen los orígenes de esta primera escuela. En ese entonces solo se impartía lo que es el programa de arquitectura. Posteriormente, en 1990 se funda la Licenciatura de Diseño Gráfico dentro de la Escuela Mexicana de Arquitectura, convirtiéndose en la Escuela Mexicana de Arquitectura y Diseño Gráfico. Años después, en 2001, se integra la carrera de Ciencias de la Comunicación, con lo que se conforma lo que hoy conocemos como EMADIC, la Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Dentro de esta escuela contamos también con una infraestructura tecnológica y uno de los diferenciadores que nuestros egresados de Ciencias de la Comunicación tienen con respecto a muchas otras instituciones es justamente esta infraestructura tecnológica, el uso y habilidad que se les ha venido dando a partir de los laboratorios experimentales que pueden ser en los diversos medios como televisión y radio. Nuestros egresados han logrado posicionarse muy bien, a diferencia de otros egresados de otras instituciones, por tener este diferenciador. Dentro de la Universidad de la Salle, toda disciplina tiene que generar profesionistas con una ética fuerte, fortalecida, con un sentido de conciencia social en donde los comunicólogos tengan perfectamente clara la responsabilidad tan importante que tienen para su sociedad de comunicar con verdad. La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación celebra su décimo aniversario, tiempo en el que infinidad de alumnos y docentes han caminado por los pasillos de la EMADIC y han dejado parte de su esencia en la estructura de la carrera. En el momento en que estaba el arquitecto Oscar Gossenheim como director, me invitaron y empezamos a hacer todo el proyecto y de 2000 nos llevó de febrero de 2000 a que lo abrimos en agosto de 2001, pues hacer todo lo que es el proyecto de esta carrera e iniciarla. Y estuve como jefe de la carrera desde que inicio, bueno, desde que llegué, pero hasta cuando ya iniciamos formalmente, hasta el 2000, inicios del 2005. La gran diferencia de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la Salle es que además de que sean unos grandes comunicólogos, primero, y así me lo dijo el hermano César, tienen que ser seres humanos. En la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Salle, nos preocupamos por que cada alumno se convierta en portavoz de una comunicación más humana, honesta y congruente. Estamos trabajando para que la carrera se siga posicionando dentro de las instituciones que tienen las carreras de comunicación y que se siga posicionando dentro de la Universidad de la Salle como una de las mejores. Cuando me empecé a enfocar dentro del área docente, el estar como un coordinador en un principio, después como jefe de carrera, era ser un facilitador. El tratar de apoyar al alumno en lo que más se pudiera, no truncarlo en sus ideas. A lo mejor habrá unas que eran mucho más arriesgadas, otras no tanto, pero siempre creer en ellos, siempre tratar de apoyarlos en lo que más se pueda y siempre mantener una política de puertas abiertas. Es una carrera muy vivencial. Los alumnos no nada más la estudian, la llevan dentro, la experimentan con actividades y con empresas reales. Me parece que es una carrera que deja mucha experiencia, que la forma en que el alumno la va aprendiendo es muy gradual y a la larga. No se da cuenta cómo la va aprendiendo, pero cuando sale a campo profesional se da cuenta que sabe demasiado y que puede desarrollar proyectos de cualquier tamaño. Lo más bonito que tiene la carrera de Ciencias de la Comunicación es que tocamos lo más profundo del ser humano, el entendimiento, la psique y sobre todo el corazón. Creo que todos mis alumnos lo saben, ciertamente los pongo al límite y espero que sea el mejor. ¿Por qué? Porque la preparación la tienen. Entonces nada más falta el 50% que es muchísimas ganas, que se enamoren de lo que están haciendo y sobre todo que sean éticos en lo que hacen. Una respuesta ética siempre les dará una puerta abierta. La misión y la filosofía de la institución han permitido que la esencia de esta extraordinaria carrera perdure por tantos años. Ideas, palabras, expresiones, proyectos, lágrimas, sonrisas, triunfos, desvelos, tan solo pequeñas piezas de este gran rompecabezas que empezó a armarse hace ya 10 años. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir pues todo este esfuerzo y pues felicidades, felicidades por sus primeros 10 años. Felicidades, enhorabuena y que vengan otros muchos años más. Muchas felicidades chicos y de verdad váyanse por la libre pero de manera responsable. No me resta más que felicitar a todos y cada uno de los que han formado este gran esfuerzo y que han hecho de 10 años la posibilidad de estar siendo catalogados como de las mejores instituciones que ofrecen ciencias de la comunicación para los jóvenes aspirantes a ello. Se cierra un ciclo lleno de éxito, innovación y esfuerzo. 10 años de construir, de formar profesional y espiritualmente, de comunicar con el alma. 10 años de hacer comunidad. Por la libre. Por la libre. Por la libre. Por la libre. Felicidades por estos 10 años.